bueno acá estoy otra vez con la orita que estaba haciendo ayer pequeño cuadro de 25 por 35 centímetros sobre papel y estoy haciendo algunos retoques la primera perfilación sería algunos pequeños retoques ya hice algunos toques con espátula que se pueden ver y también con agua esta me parece que es la cuarta obra que estoy haciendo de abstracto pop en esta semana con estos días por lo menos estoy haciendo entonces una perfilación esta obra ya dije en el anterior vídeo son unos bocetos que estoy haciendo todos los días en algunos lugares así en general tengo unos minutos y los hago así con cualquier papel con una birome y son muy sencillos más que todos son ejercicios de color son el dibujo muy sencillo aunque a la vista parece complicado pero en realidad es la construcción es sencilla yo lo que hago es una estructura de rectas y después arriba le hago todo justamente contradigo esas rectas con curvas curvas y contra curvas y así se van haciendo como una especie de ondas yo el año pasado estoy haciendo las ondas pero esta vez son ondas que no siguen un patrón digamos de horizontales de líneas horizontales digamos de horizontales de líneas horizontales tipo renglones sino que más bien son este figuras geométricas red con rectas pueden ser rectángulos triángulos directamente líneas líneas verticales y horizontales que yo después empiezo a agregarles distintos distintas curvas yo lo que estoy haciendo es perfilación y limpieza porque yo lo que hice es un poco desafiar el dibujo contradecirlo con corrimiento de la línea de los bordes en general casi siempre lo hago porque eso le da un poco de frescura a la línea y a los bordes hago justamente texturas con agua con espátulas a veces no por ejemplo en uno de estos trabajos casi que no le hice nada mínimamente le puse texturas de agua que solamente cambiaron las proporciones de cantidad de pintura a la pincelada que es algo eso lo logro haciendo justamente un corrimiento con agua apenas apenas pinto dejo secar y a ver partes que van a se van a correr en general la gente que trabaja con agua y así con manchas de agua trabaja en forma horizontal yo aprendí a trabajar en forma vertical me lo impuse porque a veces lo quiero hacer en cuadros de caballete que son grandes y lo puedo hacer en forma vertical ya estoy como entrenado por eso siempre yo mismo me impongo la digamos la situación de tener que solucionar todo en el caballete casi casi que no muy raramente yo muy rara vez yo pongo horizontal el cuadro lo que si lo pongo horizontal cuando yo ya veo que el corrimiento de agua puede llegar a peligrar a hacer peligrar toda la obra si ahí si lo pongo limpio digamos la aguada la limpio con un pincel hago un primer retoque en fresco y después si ya pongo el cuadro horizontal para que no se siga chorreando o moviendo la pintura sino queda si moviendo y yo no puedo corregir eso entonces queda toda movida no es mi idea que toda una cosa movida sino es tratar de usarlo como técnica por eso tengo que estar fijándome en todas esas situaciones y usarlo como herramienta o sea la mancha como herramienta que parezca una contradicción porque la mancha siempre es lo inesperado pero vamos a tratar de dominar la mancha bueno voy a dejar acá el video para seguir pintando y retocando sin filmar ya llevo 5 minutos de filmación y en estos videos es que me voy a pintar más que todo bueno corto acá el video y después veo si hago uno nuevo el quinto cuadro de pequeños cuadros abstracto pop y luego y luego y luego y luego